Si ahorita el programa ya les ha impactado, agárrense, vayan por el café, vayan por el refresco, porque esto se va a descontrolar. Vamos con que Eugenio Derbez es un ignorante, ok, resulta que Eugenio Derbez es acusado por Arturo Islas, este carismático, pero bueno, un ángel de la comunicación, que salía en Survivor, y que luego, ah, qué bonita participación tuvo en MasterChef, todo lo anterior es sarcasmo, pues Arturo Islas anda rescatando animales por todos lados, que si perritos, que si gatitos, y ahora rescató a un elefante, ok, porque según lo que él dice, hay un punto en el que creo que tiene razón Arturo. Sí, hay un punto en el que tiene razón. Sí, Arturo Islas lo que reclama es que hace unos años, cuando se cambió la ley, que se prohibieron los animales en los circos, muchos famosos alzaron la voz, entre ellos Kate del Castillo, ¿no? y Eugenio Derbez. Muchísimo. Y entonces levantaron la voz y decían, no, pero es que a ver, pero entonces no levantaron la voz hacia la propuesta de ley de qué vamos a hacer con todos esos animales del circo. Y qué pasó, ¿no? Porque hace, yo me acuerdo hace como un año o dos años, vi un reportaje de qué pasó con todos los animales que estaban en los circos. Nadie sabe si los mataron, si los regresaron a su hábitat. No, pues que algunos están muertos. Mira, ¿te acuerdas que hace una semana yo te contaba que yo no sabía, pero que aquí en Ciudad Juárez, en el parque, se llama Parque Central, tenemos una jirafa, pero que también tuvimos un león y que decían que el león se suicidó, ¿no? Así decían, pero entonces ahí agarró sus pastitos. Pues resulta que ese león venía de un circo. Ajá. Entonces lo que dicen es que, a ver, hay que entender que estos animales, aunque se les estuviera explotando, tenían un modo de vida, ¿no? Estaban acostumbrados a que los alimentaran a cierta tal hora o así o acá. Y entonces los dejaron a su suerte prácticamente, ¿no? Prácticamente sí, porque entonces la propuesta de ley que hubo sobre qué vamos a hacer con todos estos animalitos, pues entonces esa misma propuesta no le dieron continuidad ni tu que hay del castillo, ni tu... Pues es que nada más se tomaron la foto con la piel o un animal ahí, y entonces ¿qué pasó al siguiente año? Ya se fueron a apoyar otra causa que estuviera de moda, ¿no? O sea, era muy cool. O sea, era muy cool. Hago un video aquí desde mi casa, desde Los Ángeles, y entonces les muestro que les digo que los animalitos, pobrecitos animalitos, que no sabían ni lo que estaban diciendo estos famosos, porque en realidad, ahora sí que querían solucionar un problema, pero... Sin dar solución. Pero sin dar solución, exactamente. Entonces, en esa parte, yo le doy un poco de razón a Arturo Islas. Ahora, yo no sé si Arturo Islas también está buscando un cargo público o por ahí algo va. Porque esto de que ande tan contestatario y tan preocupado por el mundo animal, no me la creo. No me la creo todo. No sé, hay algo en esta campaña, en estos videos tan editados, tan producidos, tan planeados, que algo huele mal. Huele mal. Entonces, y le dijo ignorante a Eugenio Derbez, junto con muchos otros famosos que se sumaron en su momento a esta causa, pero que no vieron el problemón para todos estos animales que, como dices tú, prácticamente quedaron desamparados. No se sabe si los mataron, si se los llevaron a su hábitat. Que no lo creo, la verdad. No se iban a tomar la molestia. ¿Dónde están? ¿O los vendieron en el mercado negro? ¿O los soltaron a la buena de Dios? No, no creo. Yo creo que los de los circos pueden, acuérdate que hay un mercado negro. De repente, oye, aquí en Juárez no apareció una vez un puma o no sé quién andaba ahí en un carro. Y de repente aparecen animales, así que... Ajá, por eso se han ido del mercado negro. O sea, que los hayan vendido, porque a lo mejor ustedes no saben, pero muchos de sus vecinos pueden tener estos animales salvajes como mascotas. Como dice el producer, ocurre de repente, imagínense uno yendo a las tortillas, muy campante a las tortillas ahí con Doña Juana, y de repente que le aparece a uno un leopardo. Y, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Entonces, sí, tal vez estos animales, pues a lo mejor fue peor, porque se trafica con ellos, tal vez. O se les corta, pues sí, simplemente para tenerlos como de compañía, ¿no? Porque esos sí son más fáciles de esconder, los elefantes obviamente no, y por eso fue y rescató a un elefante. Pero, ¿y los otros los que sí puedes esconder? Pues sí. Qué tremenda historia. Y es lo que está pasando en las redes sociales con Eugenio Derbez y Arturo Islas. Sobre todo con Arturo Islas. Y también, ¿sabes quién está ahí sumado el nada que vería en todo este? Mr. Tempo. Sí, ahí está. ¿Te acuerdas de Mr. Tempo? No. ¿Acuerdas del que decía que tenía algo con chiquis?